Música en directo y representaciones teatrales para evocar todas las épocas por las que ha atravesado este siglo acompañan a los visitantes del Palacio Provincial, un edificio emblemático que cumple ahora 125 años. Entre las visitas programadas también ha participado la Asociación de Amas de Casa de Alcázar de San Juan y otros acompañantes que de este modo pudieron conocer la historia de una edificación que se empezó a construir en 1989 en una de las vías más importantes de Ciudad Real. Un edificio por el que a lo largo de los años han pasado personajes más o menos populares. Lo que más me ha gustado ha sido el Palacio, que en general todo, sí, sí, lo que más me ha gustado ha sido eso y luego la representación de Franco también me ha gustado mucho porque se ha visto que aquí venía a cazar, no venía a hacer otra cosa, venía a cazar nada más, pero a traer comida para los pobres que había aquí no venía. El primer teniente de alcalde de Alcázar de San Juan, Gonzalo Redondo, que es vicepresidente de la Diputación y responsable del área de promoción económica y de la Feria Nacional del Vino Fenavín, acompañó al grupo en su visita junto con la alcaldesa Rosa Melchor. Las diputaciones provinciales fueron creadas por las Cortes de Cádiz en 1812, pero la de Ciudad Real no comenzó su actividad hasta 1835. Durante décadas no tuvo una sede definitiva hasta que en 1898 adquirió unos terrenos del arzobispado y encargó el proyecto a Sebastián Rebollar. El arquitecto optó por un edificio emblemático del estilo predominante a finales del siglo XIX, ecléctico, con una simbiosis de elementos de diferente origen. En 1893 el edificio estaba acabado con su escalera palaciega central, cubierta por una cúpula, sus amplias galerías, su patio y sus tres fachadas de piedra blanca y ladrillo. La ornamentación interior fue obra del pintor Ángel Andrade, auxiliado por Samuel Luna, uno de Ciudad Real y el segundo de Daimiel, y ambos becados por la institución provincial. Los cuadros no solo son elementos decorativos, sino simbólicos. El mural del Salón de Sesiones, donde se reúnen los 27 diputados, es obra de un pintor más contemporáneo, Manuel López Villaseñor, fallecido en 1996 y también becado por la Diputación. El patio mucho, y la cúpula de arriba también. Por lo menos a mí me ha gustado. Me ha parecido muy bien, ha estado representada todo lo que es anterior y lo exterior. Bien no, muy bien. Conocía Ciudad Real, pero el palacio, hombre, por las pinturas, los techos me han encantado, los techos me han encantado. La sala donde nos hemos sentado me hubiera quedado. La Diputación está formada por concejales y alcaldes elegidos por los partidos judiciales. Su labor es atender a los municipios, sobre todo a los más pequeños, en una provincia de las más grandes de España, con más de 19.800 kilómetros cuadrados, con 102 municipios, tres entidades de tamaño inferior al municipio, como el Ayatín de Cinco Casas y 63 aldeas. Las visitas guiadas al Palacio Provincial comenzaron en octubre y desde entonces han pasado por el edificio más de 10.000 personas de toda la provincia. Pero hay más gente dispuesta a conocer el Palacio de la Plazuela de la Merced, así que se ha ampliado el plazo para estas visitas durante los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero. Eso sí, es necesario inscribirse previamente. Las visitas con teatro las realizaron los colegios, asociaciones y personas a título particular.